Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas noches, bienvenidos sean todos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Un gusto que nos acompañen durante una hora de información. Nelcio Viedo, Néstor Brito Landa, vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Amigos, y de esta manera comenzamos. Este martes llegó al país un cargamento de insumos médicos para los pacientes que requieren de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Así lo informó la directora general de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Milagros Montilla. Montilla afirmó que dicho cargamento tiene como fin suplir los insumos consumidos por el incendio registrado este lunes en el almacén de lente ubicado en Antímano, aquí en Caracas. Es importante destacar que estos dializadores o filtros para diálisis son un componente necesario, primordial en el tratamiento. Y con este río de enche material, gracias a los convenios internacionales y el amor de nuestro presidente Nicolás Maduro por su pueblo, se garantizan más de dos semanas de tratamiento de hemodiálisis a nuestros más de 7.000 pacientes. La titular del Seguro Social destacó que los insumos hospitalarios son provenientes de la India y Panamá. El Banco Central de Venezuela informó que el país acumuló una inflación de 48.4% en los primeros siete meses del 2022, siendo esta la cifra más alta del año. Esto luego de que el indicador se ubicara en 11.4% en junio y en 7.5% en julio. El ente emisor explicó que los sectores con más aumento fue el educativo con un incremento del 12%, seguido del sector cultural con un 10.8% y el sector vivienda con un alza del 9.5%. El Banco Central no actualizaba la información sobre el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el pasado mes de junio. Y el encuentro denominado Acuerdo de la Frontera, a celebrarse este 18 de agosto en el norte de Santander, busca identificar las oportunidades de cooperación para el inicio del comercio entre Venezuela y Colombia. Así lo afirmó el presidente de Cabecol, Luis Alberto Rusián. Rusián detalló que entre los temas a discutirse en la reunión están los que tienen que ver con la homologación, aceleramiento, agilización de trámites para los permisos sanitarios, normas de técnica, calidad y terrestres para las cargas y mercancías. El titular de Cabecol cree que la jornada traerá resultados positivos y asegura que será un espacio dado al intercambio de ideas y creación de puentes para el comercio entre ambos países. El ensamblaje de vehículos en Venezuela pasó de 1 a 21 automóviles, cifra que representa una leve mejoría, pero que está lejos de las 100.000 unidades que se manufacturaban de acuerdo a la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores. Diana Vázquez con los detalles. Omar Bautista, presidente de Favimpa, explicó que la competencia desleal de importaciones que no pagan arreceles ha promovido la informalidad del sector, que en años anteriores representaba el 42% de las ventas de la industria nacional de autopartes. Hoy día es cero. Este año apenas se han ensamblado 21 vehículos, pero son camiones y chasis para autobús. El promedio histórico son 100.000 vehículos cada año. En Venezuela, en los últimos siete años, se han ingresado vehículos, menos de 5.000 vehículos cada año, lo cual significa, o lo cual ha traído como consecuencia que el parque automotor, que es la población de vehículos existente en Venezuela, se esté envejeciendo. En cuanto a las importaciones, Bautista precisó que la multiplicidad de marcas y modelos representa un problema de mantenimiento por la falta de repuestos, en comparación con el 66% de la flota existente de carros que se han ensamblado en el país. Hay modelos que solamente ingresan 20 unidades, 15 unidades, 100 unidades, y desarrollar repuestos nacionales para esa cantidad de modelos es imposible, o sea, no se hace viable. El dirigente gremial detalló que hace siete años existían en el país 80 asambladoras, en contraste con las 41 actualmente, y más recientemente, 5 tuvieron que cerrar sus puertas. El titular de Favenpa hizo un llamado además al Ejecutivo Nacional por la falta de crédito bancario, el pequeño flujo de caja, la caída en las ventas y los altos impuestos que agravan la situación del sector. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. En aras de incentivar el desarrollo económico del Estado Zulia, el Consejo Legislativo Regional aprobó una serie de leyes, según el balance ofrecido durante la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias 2022. José Leonardo Nava con la información. A juicio de la presidenta del Parlamento Regional, Iraida Villasmil, se aprobaron leyes de gran significación en el plano económico, social y político a lo largo de 65 sesiones, y se alcanzaron un total de 10 acuerdos en pro del Zulia productivo. Dos en el tema de todo el ordenamiento del presupuesto del Ejecutivo, y ocho en créditos adicionales que han sido dirigidos a temas de salario de policía, el tema de salud y el tema de educación. Igualmente hemos aprobado ocho leyes, todas con vida y en movimiento ya, porque cada una de ellas ha dado origen a institutos, a programas, a proyectos, que nos han permitido arrancar ese Zulia productivo en línea de ese gran marco de ejecución del programa de gobierno de nuestro gobernador Manuel Rosales Guerrero. El legislador José Javier Barbosa destacó que el avance logrado en materia de leyes se debe al parlamentarismo de calle Emprendido y el contacto directo con las comunidades. Podemos destacar la aprobación de la Ley de Corporación de Servicios y Obras y Mantenimiento en el Estado de Zulia. Esta ley la cual lleva a poder atender la situación de los servicios públicos en el Estado de Zulia, la cual sabemos que es una de las preocupaciones a diario de la colectividad zuliana. La ley del Fonfide, la cual busca apoyar al emprendedor, apoyar a cada uno de estos nuevos emprendedores que han nacido en nuestro Estado de Zulia y ciertamente esta ley busca fortalecer lo que es la economía. Destacaron que este año también se dio inicio al proyecto de remodelación y recuperación del edificio administrativo del CLES, conocido como la Casa del Chirimoyo, para su rescate histórico como ícono de la arquitectura zuliana. José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, calificó como un secuestro a la situación de las empresas de Venezuela en el exterior, esto haciendo referencia al caso Monómeros, Citgo y las reservas de oro venezolanas. Amoroso afirmó que el organismo tomará acciones contundentes contra todos los implicados, explicó que se prevén inhabilitaciones, medidas de prohibición de salida del país y prohibición para enajenar o movilizar cuentas bancarias en Venezuela para los que integraron esa junta directiva. 82% de los venezolanos apoya que se retomen las negociaciones entre gobierno y oposición. Así lo reflejó un estudio flash de la encuestadora Data Analysis, realizado entre el 25 y el 27 de julio dentro del territorio nacional. Euclid Sotillo con los detalles. Luis Vicente León, director de Data Analysis, detalló que la prioridad de los encuestados por atender en la mesa de negociación se centró en cuatro puntos como son la solución a los problemas humanitarios, atender la situación financiera y petrolera, mejorar las condiciones políticas y darle prioridad también a la reinstitucionalización del país. La población incluso que está en situación más crítica todavía tiene en efecto la claridad de que quiere cambios políticos. El hecho de que esté muy empobrecida sigue de todas maneras manteniendo la visión de que se tienen que producir cambios políticos en el país. Todo el venezolano desde el punto de vista transversal entiende que la negociación es muy importante para resolver los problemas que han bloqueado o están bloqueando su vida. Euclid Sotillo, noticiero, previsión. A juicio del secretario general del MAS, Felipe Mujica, la figura del outsider podría ser una buena manera de seleccionar al candidato unitario de la oposición en las próximas elecciones presidenciales de 2024. El candidato siempre es la última cosa que aparece. Antes de llegar al candidato es imprescindible que los factores diseñen un camino sobre cómo llegar a ese candidato. Ese candidato puede ser un militante de un partido político, puede ser un ciudadano que esté asumiendo responsabilidad directa, puede ser eso que llaman un cyber, que por cierto, para que tenga esa condición tú no puedes establecerlo desde ya. Se va apareciendo en la medida que las cosas se van desarrollando. Cuando tú revisas y aplicas esa palabra a alguna circunstancia política en el mundo, te vas a dar cuenta de que cuando la aplicas de manera correcta es porque ese outsider emerge como producto de las circunstancias que se van dando. En cuanto al diálogo nacional, Mujica consideró necesario retomar primero conversaciones profundas dentro de la oposición. Explicó que para eso es fundamental reconocer los errores, plantear soluciones y mantener un mismo discurso frente al gobierno. La primera cosa que debería tratar de resolver, aludiéndolo o señalándolo o ubicándolo dentro del esquema del diálogo, es ver cómo el diálogo entre sí. Esa es la primera cosa que la oposición venezolana deberíamos tratar de ver, cómo resolverlo. Cómo dejamos atrás toda esa controversia, cómo dejamos atrás el esquema de que tú sí, tú no, el otro tampoco, este sí, etcétera, donde cada quien va excluyendo a su manera. Los sectores opositores tenemos que ponernos de acuerdo. Para decirle al gobierno, mira, queremos dialogar sobre esto, A, B, C, D y F. Pero si los sectores oposición no están de acuerdo, el gobierno sabe la suya. Los empleados públicos realizaron una marcha en respaldo a las medidas laborales anunciadas por el gobierno nacional, que incluye el pago de los bonos a los educadores. Liz Flores nos informa. Los trabajadores y trabajadoras del sector público se concentraron durante cinco horas frente a la sede de la Cante B en la avenida Libertador. Para respaldarnos nuestra patria, todas las medidas que tome nuestro presidente, allí estamos. Aquí en apoyo rotundo, un apoyo rotundo de parte de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro municipio bolivariano Libertador, exactamente de la alcaldía de Caracas, a todas las políticas reivindicativas a los trabajadores, a todas las políticas reivindicativas de este proceso revolucionario. Marcharon desde la avenida Libertador, por las avenidas México-Universidad y llegaron a la Plaza Caracas. Dándole nuevamente, y las veces que sean necesarias, un espaldarazo profundo a nuestro presidente Nicolás Maduro y a todas las medidas que él tome, porque en definitiva son medidas que van a traer beneficios importantes para el pueblo trabajador y para el pueblo obrero. Es un gobierno protector, es un gobierno amoroso. En la Plaza Caracas fueron recibidos por Francisco Torrealba, ministro para el Proceso Social del Trabajo, quien recibió un documento entregado por Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Hoy queremos, después de esta extraordinaria, multitudinaria y alegre marcha que hicimos los trabajadores desde la ciudad de Caracas, consignarle al ciudadano ministro del Trabajo, a nuestro hermano de clase, Francisco Torrealba, un pliego de peticiones donde los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública estamos solicitando la adherencia al documento que presentó la Central Bolivariana Socialista la semana pasada y que dio extraordinarios resultados como es el pago a los educadores y a las educadoras de la patria que estaban pendientes. Los representantes de los sindicatos afiliados a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la PECA anuncian que se incorporarán en los próximos días a las mesas de diálogo instaladas en el Ministerio del Trabajo para según ellos garantizar el cumplimiento de todos los contratos colectivos y de los derechos establecidos en la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Una falsa citación de Interpol es una nueva modalidad de extorsión en Venezuela. Así lo reveló el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC. La División de Delitos Informáticos del CICPC alertó que dicha modalidad se está propagando a través de plataformas de mensajería y correo electrónico y le ha llegado a venezolanos y extranjeros. Por tal motivo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticos en la División de Delitos Informáticos ha iniciado una averiguación penal en contra de este flagelo. Ya los 195 países que conformamos la Policía Internacional tenemos conocimiento de este nuevo modo operandi que están utilizando para extorsionar a la ciudadanía. Por tal motivo, le instamos que denuncien a los números 0412-996-8996. El CICPC también advierte sobre otro tipo de delitos de los ciberdelincuentes desde donde diferentes números telefónicos envían mensajes de WhatsApp informando sobre un aparente usuario y contraseña. Este modo operandi se denomina Página Espejo donde los delincuentes pueden obtener los datos de las víctimas. SECODAP pide que la campaña contra la pedofilia que realiza el Ministerio Público incluya atención a la víctima y la participación de la sociedad civil. El coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, Carlos Trapani, considera positiva dicha medida, pero insiste en la importancia de contar con la participación de colegios, gremios, federaciones y asociaciones civiles para que sea mucho más que publicaciones en las redes sociales. Trapani considera que esta campaña pública debe contar con datos oficiales que, más allá de visibilizar a los niños víctimas, también debe identificar cuál es la movilidad del delito, a quiénes afecta más y quién es el principal agresor. La Asamblea Nacional culminó el primer periodo legislativo del año 2022 sancionando 13 leyes de las 24 estipuladas en el plan legislativo para este año, lo que significa 54% de avance. Andrés Díaz Hernández nos amplía la información. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, insistió que desde el Parlamento no se han detenido en el proceso de renovación del sistema judicial venezolano. Que esta Asamblea Nacional nominara y juramentara a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que tienen la función primordial de avanzar en la reforma y en la revolución judicial. La reforma de la ley de la defensa pública elevó la condición del defensor público para que tenga mayor capacidad de acompañar a las venezolanas y los venezolanos que requieran su servicio. Por su parte, el diputado de la fracción opositora, Óscar Ronderos, señaló que la tarea para el próximo periodo será abordar problemas en los servicios públicos, así como culminar la designación de nuevas autoridades del poder moral. Y aspiramos que en el segundo semestre del año podamos dedicarnos a trabajar otros temas como el tema del salario de los trabajadores, que nos podamos dedicar también a trabajar el tema de los servicios públicos, está pendiente la segunda discusión de la ley de aguas, está pendiente también la designación de todo el poder moral, de todo el poder ciudadano, contralor, defensor del pueblo y fiscal general de la república, que corresponde designarlo, pues la última designación la hizo la Asamblea Nacional Constituyente y la competente es esta Asamblea Nacional. Antes había el pretexto de que había otra Asamblea paralela, ya ese pretexto no existe. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, también señaló que el Parlamento venezolano acompañó a la nación con propuestas y leyes económicas y a su juicio Venezuela es el país de la región que más ha crecido económicamente en el primer semestre del año 2022. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Y la trayectoria periodística de Margarita Oropesa, gerente de Relaciones Externas y de Opinión de nuestro canal, y la de Lisette González, periodista de Benevisión, fueron reconocidas por el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. El secretario general del CNP, Edgar Cárdenas, destacó la labor de nuestras compañeras, resaltando que su carrera es un ejemplo para las nuevas generaciones. Este reconocimiento es muy importante porque lo otorga a los periodistas, a los periodistas. Es un reconocimiento que hace el Colegio Nacional de Periodistas Seccional a todos esos destacados periodistas que con su esfuerzo de son, participación, acción, han permitido seguir informando sobre lo que acontece en el país, apegados siempre a los principios éticos y sobre todo la responsabilidad moral que tiene el periodista para con la sociedad. De verdad que gracias, muchísimas gracias al Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Pero como siempre digo, esto es un trabajo de equipo, es un trabajo de la gente que está detrás de las cámaras, de los reporteros que estamos al frente de la noticia, de los editores, de la gente de archivo, es un trabajo de todos. Cárdenas resaltó que dichas premiaciones se fueron entregadas a más de 60 agremiados, esto a propósito del Día del Periodista celebrado en nuestro país el pasado 27 de junio. Bueno, y honor a quien honor merece, definitivamente para mí ha sido eso, un placer seguir trabajando con Margarita Auropeis y también con Lisset. Son encantadores y un ejemplo a seguir como profesionales. Así es, un honor. Bueno, con esto es momento de realizar nuestra primera pausa. La próxima parte a oscuras. Habitantes de la urbanización Simón Rodríguez aquí en Caracas denuncian que llevan más de cinco días sin servicio eléctrico. Más detalles de estas y otras informaciones en en breve. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos con más información. Tras cinco días sin contar con el servicio eléctrico y luego de elevar los reclamos a la Corporación Eléctrica Nacional, habitantes de la urbanización Simón Rodríguez, en el municipio Libertador de Caracas, protestaron por la restitución del servicio en la avenida Andrés Bello. Señalaron que la falta de energía ha ocasionado múltiples problemas en la comunidad y la afectación de sus labores diarias. Resaltaron la situación del dispensario médico Eutinio Rivas, que ha prestado el servicio a oscuras. A consecuencia de las lluvias, el día viernes, una explosión en el transformador principal que surta electricidad al edificio. Hemos ido a Corvo de Lelo, hemos pasado por las redes, no nos han hecho caso. Tenemos adultos mayores, tenemos niños enfermos, la comida se nos ha perdido, ya estamos cansados de tanto pedir que nos vengan a ayudar. Protesta, según el artículo 68, hacerlo pacíficamente para que se nos preste atención. ¿Cómo es posible que tenemos cinco días, cinco días donde se nos dañaron los alimentos, donde mi madre necesita un concentrador de oxígeno y no tengo luz como salvarle la vida? Entonces, de verdad que necesitamos que nos ayuden. Señalaron que no pararán de exigir sus derechos en caso de que el clamor no sea escuchado. Habitantes de la parroquia La Guaira, en el litoral central, denuncian que el río Osorio se encuentra repleto de maleza y escombros. Orlé Frank Amaya nos cuenta más. Aseguran que el Ejecutivo Regional no ha realizado la limpieza correspondiente y están alarmados por las condiciones en las que se encuentra el río. Dicen que deben sancionar a los vecinos que colocan sus escombros en el río sin medir las consecuencias. Solicitan el apoyo de las autoridades gubernamentales para realizar la limpieza y mantenimiento de este río para así evitar mayores consecuencias al momento de registrarse las lluvias en los próximos meses. Desde el litoral central, Orlé Frank Amaya, Noticiero Benevisión. La policía del estado Carabobo realizó un operativo especial de abordaje de menores en situación de vulnerabilidad en la Gran Valencia. Randolfo Blanco nos amplía. El operativo mixto especial integró funcionarios del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes a Policarabobo y a las policías municipales de Valencia y Nahuanagua. A fin de poder verificar algunos niños que están en condición de vulnerabilidad, se hizo el respectivo exhorto a los padres, el respectivo llamado atención por parte de los entes correspondientes especialistas en la materia. Los organismos de seguridad extendieron el dispositivo al sector comercial y al transporte público. En conjunto con la Policía Municipal de Valencia y la Policía Municipal de Nahuanagua, haciendo un recorrido de chequeo y verificación de personas, de vehículos, cierre de locales que no estén cumpliendo con las normativas del Ejecutivo Regional, Ejecutivo Municipal. Este operativo inició en los municipios Valencia y Nahuanagua, pero se llevará a cabo en cada una de las 38 parroquias del estado. El gobernador del estado Anzuategui, Luis Marcano, entregó los trabajos de rehabilitación del área de emergencia del hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre. Nina Martínez con toda la información. Marcano detalló que el área de emergencia ha sido rehabilitada por completo, destacando que es la mejor área de todos los hospitales de Anzuategui. Este esfuerzo, que forma parte de una política de inversión para la recuperación del sistema público de salud en nuestro estado, nos permite hoy entregar un espacio en condiciones dignas, devolver una atención y unas cualidades operativas dignas para la atención de nuestro pueblo. Es importante señalar el hecho de que son más de 300.000 bolívares que han sido invertidos solamente en esta área, que se suman a una inversión que ya alcanza cerca de 3 millones de bolívares durante este año 2022 para el hospital Felipe Guevara Rojas de la ciudad del Tigre. Asimismo, expresó que el cierre técnico del área de emergencia se debió a consecuencias negativas de abandono y desidia. Estamos entregando un avance importante de la recuperación integral del área de emergencia, que estuvo prácticamente cerrada, producto del abandono, de la desinversión, de la indolencia de quienes en años recientes estuvieron al frente de estos espacios que hoy nosotros estamos renovando y que hoy nosotros estamos recuperando. Finalmente, informó que las obras que hoy se realizan obedecen a una política para la recuperación del sistema de salud. Desde el Estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Hacemos una nueva pausa. Así es amigos, al regreso dejó la silla vacía. Presidente de Colombia cae en su primera polémica internacional. Conozca las razones en lo que pasa en el mundo. Amigos, Nelcy, y de inmediato vamos a revisar lo que pasa en el mundo. Vamos a hacerlo en Colombia. Donde el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta su primera polémica internacional. Esto luego que una delegación del país no estuvo presente en la votación de una resolución contra Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Carlos Reyes de la Alianza Informativa Latinoamericana con la información. La sesión extraordinaria fue convocada para votar una resolución que demandaba persecución a la Iglesia, organizaciones no gubernamentales, la prensa y además exigía la liberación de los presos políticos al gobierno de Nicaragua. Finalmente, la OEA condenó al régimen de Daniel Ortega por esos hechos con 27 votos por el sí, uno por el no, cuatro abstenciones y dos ausencias, la de Nicaragua y la de Colombia. No enviar una delegación le ha costado un sinnúmero de críticas al gobierno del presidente Petro, por lo que algunos califican como un guiño a la izquierda radical de la región. En cualquiera de los casos es importante establecer que el Estado colombiano, el cual es ahora representado por el gobierno de Gustavo Petro, tiene la obligación de cumplir con los diferentes instrumentos de protección de derechos humanos. Para Rodrigo Pardo, canciller en el gobierno del expresidente Samper, la participación en este tipo de sesiones no es obligatoria, pero sí es aconsejable. Para un país de tamaño medio como Colombia, el multilateralismo, estos foros de varios países, son muy importantes para la defensa de sus intereses. Y dice que la ausencia podría explicarse por el cambio en la política internacional de Colombia. Colombia está tratando de mejorar las relaciones bilaterales con países que considera importantes para la búsqueda fundamentalmente de la paz. Ante la andanada de críticas, Luis Ernesto Vargas, que fue nombrado por el presidente Petro como embajador ante la Organización de Estados Americanos, respondió. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones. En días pasados, el presidente Petro también nombró al excongresista León Freddy Muñoz como embajador ante Nicaragua, lo que marca el regreso de la diplomacia colombiana a ese país luego de que el expresidente Duque rompiera relaciones con el régimen de Ortega, retirando al entonces embajador Alfredo Rangel. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado rechazó la situación de violencia que vive ese país y que a diario cobra víctimas mortales. Situación que de la noche de este lunes se llevó la vida de un agente fiscal de la provincia tropical de Los Ríos. El ente reiteró la necesidad de que Ecuador cuente con una estrategia efectiva para luchar contra todo tipo de delincuencia y prevenir la muerte de personas inocentes en el cumplimiento del deber. Este pronunciamiento ocurre cuando la policía investiga varios hechos violentos ocurridos en la nación, como el del día domingo en la ciudad portuaria de Guayaquil, que dejó cinco fallecidos y 17 heridos, dos de ellos en estado crítico. Los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, presos en Estados Unidos, quedarán libres el próximo 25 de enero, según muestras, sus correspondientes fichas del Buró Federal de Prisiones de esa nación. Ambos se habían declarado culpables del blanqueo de 28 millones de dólares y de haber realizado sobornos en favor de la constructora brasileña Odebrecht. El pasado 20 de mayo, los hermanos Martinelli y Linares fueron condenados en una corte federal en Nueva York a tres años de cárcel en firme y dos en libertad vigilada, además de pagar 250 mil dólares de multa cada uno. Cuba permitirá la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista como parte de un paquete de medidas de flexibilización para dinamizar la economía. Estas nuevas empresas se centrarán en la venta de materias primas, insumos y otros bienes para impulsar el desarrollo de la producción nacional. Así como suministrar alimentos, productos de higiene e incluso sistemas de generación de electricidad de fuentes renovables. Pasamos así a China, anunció que denunció sanciones contra quienes describió como fanáticos separatistas taiwaneses. Entre estos está el vicepresidente del Parlamento de Taiwán, activistas y otros miembros del partido gobernante en la isla. Ellos y sus familiares cercanos tendrán prohibido acceder a China continental, Hong Kong y Macao y sus empresas y organizaciones no podrán realizar actividades en esos territorios con ánimo de lucro. El Ministerio de Defensa de Rusia admitió que fue un sabotaje la explosión de este martes en un depósito provisional de municiones de su ejército en la península de Crimea, en Ucrania. Según el mando ruso, las detonaciones destruyeron varias instalaciones civiles, incluyendo una línea de alto voltaje y varias viviendas. De momento, no se reportan víctimas en el siniestro, que obligó a evacuar a más de 3.000 personas. Estados Unidos confirmó que ya recibió la respuesta de Irán a la propuesta de la Unión Europea para salvar el pacto nuclear de 2015 y que la está evaluando con sus socios europeos. Precisamente, Teherán expresó su opinión acerca de algunos puntos que quedan por resolver, como las garantías de que Washington no abandone de nuevo el acuerdo como lo hizo el expresidente Donald Trump en 2018. Así como la petición iraní de que se cierre una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica acerca del origen de trazas de uranio halladas en tres lugares que la nación no había declarado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará esta semana a Ucrania, donde tiene previsto mantener una reunión trilateral con el presidente de ese París, Volodymyr Zelensky, y con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. Según Naciones Unidas, el encuentro tendrá lugar el jueves en la ciudad de Aleópolis y al día siguiente Guterres visitará Odessa y su puerto, utilizado para la exportación de cereal ucraniano a través de un acuerdo impulsado por la propia organización Yankara. Luego, el jefe de la ONU viajará a Estambul para visitar un centro de coordinación conjunta que vela por el cumplimiento de ese pacto. El diplomático ya viajó a Ucrania en abril pasado como parte de una gira en la que también pasó por Turquía y Rusia y en la que se organizó la evacuación de civiles de una planta en Mariupol. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó varios campos de refugiados Rohingyas en el sureste de Bangladesh y se reunió con miembros de esta minoría en el marco de su visita oficial de cuatro días al país asiático que concluirá mañana. Durante su encuentro, subrayó la necesidad de su educación a través del pleno funcionamiento de los centros de aprendizaje en los campamentos. Bachelet es la primera responsable de esa oficina de Naciones Unidas en visitar esta nación. En medio de la ola de calor que afecta a diversas naciones, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales alertó que más de 660 mil hectáreas han sido consumidas en lo que va de año rompiendo los récords de los registros desde 2006. Así es, los detalles de esta situación en el siguiente informe de nuestro canal aliado CGTN+. Adelante. Hasta el sábado se habían quemado más de 660 mil hectáreas de tierra debido a los incendios forestales en lo que va del año en Europa, matiendo un riesgo desde que hay en los registros en 2006 según los datos publicados el lunes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Más de 240 mil hectáreas de tierra han ardido en España, el país más afectado por los incendios forestales entre los países europeos. Las recurrentes olas de calor en Europa están haciendo que el nivel del agua del río Rhin siga disminuyendo, con un mínimo histórico de 2 centímetros registrado el lunes en Nemerich, cerca de la frontera de Alemania con Países Bajos. Las precipitaciones previstas para los próximos días serán demasiado escasas para proporcionar un alivio sostenido a la situación en los principales ríos, señaló un borraboso del Instituto Federal de Alemania de Hidrología. El nivel del agua en Gaup, en el trabo medio de Rhin, en donde el río es menos profundo, se ubica actualmente en 31 centímetros. Para muchos tipos de barcos, 40 centímetros ya son demasiado poco profundos, de acuerdo con BFG. En el caso de Italia afectada por la sequía, el río Po, el más largo del país, ha alcanzado este año su nivel más bajo, lo que ha provocado la interrupción de los recorridos en barco en ciertos ramos del río. Mientras tanto, los agricultores de las regiones situadas a lo largo del río afirmaron que podrían ver reducida la producción o incluso una pérdida total de las cosechas debido a la grave sequía. La situación climática en los países de Europa está de verdad bastante complicada. Así es, sí, lo decíamos. Y aquí en América, bueno, en algunos países, el latinoamericano, y en Venezuela, bueno, agua también en algunos estados del país. Bueno, con esto hacemos una pausa. A regreso, más información. Quédense con nosotros. Ya venimos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, y continuamos con más. El próximo 30 de octubre se realizará el evento ciclístico turístico Reto Cumbre Vallecito. Esto será en Tinaquillo, Estado Cogedes, y que arribará a su edición 15. Héctor González nos ofrece los detalles. El evento atrae a turistas de todo el país. Haría que aprovecharán para potenciar a Tinaquillo en ese apartado. Esperamos que vengan muchísimos turistas de todas partes de Venezuela a Tinaquillo. Yo soy Tinaquillo, que todos se sientan identificados con este hermoso municipio, llenos de muchas cumbres, de muchos cerros, de mucha montaña, vegetación. Luego de un par de años parado por la pandemia, el reto Cumbre Vallecito vuelve a la acción. Esperan la participación de más de 300 pedalistas. El recorrido tiene 54 kilómetros y los primeros 15 kilómetros es velocidad controlada, totalmente en falso. Y se hace una pausa en el Javillo, donde se hace el arrancado oficial, donde la llegada va a ser aquí en la subida de la olla. Y pasamos por la población de Macapo, después pasamos por la otra población de Vallecito. Los organizadores expresaron que quienes deseen ponerse en contacto, pueden hacerlo a través de la cuenta en redes sociales, arroba yo soy turismo Tinaquillo. Desde Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión. ¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Benevisión. Soy Gregorio Rojas. Histórico pase el de Nahuel Ferraresi al Sao Paulo de Brasil. Se convierte en el segundo venezolano en vestir la casaca del tricolor paulista, tras Alexander el Pequeño Rondón. Dan Sister nos trae más detalles de su llegada y las impresiones del zaguero venezolano. Hola, saludos a todos en Venezuela. Definitivamente la comunicación no será un problema en la adaptación de Ferraresi. Más allá de la presencia de varios colegas de otros países sudamericanos en el plantel de Sao Paulo, el defensa de la Vino Tinto vivió en Portugal. Es decir, ya tiene una buena experiencia con nuestro idioma. A escucharlo. Esta camiseta 44 no es la primera del Sao Paulo que ha sido de su posesión. Ahí está la prueba que el niño de San Cristóbal ya admiraba al equipo desde que se coronó campeón mundial en el año 2005. Eso fue una vez que fui a ver un yoga treino de Deportivo Tachi, la equipa en mi ciudad, y me saqué fotos con jugadores con la camisa de San Paulo. Ferraresi es el segundo venezolano en la historia del tricolor paulista. El primero fue el delantero Alexander el Pequeño Rondón. Él vistió la camisa de mi ciudad y bueno, siempre he estado pendiente. También es amigo de mi papá. El defensa ya habló con sus compatriotas sobre la vida en la más grande ciudad sudamericana. Otro día fallé con Soteldo por WhatsApp. También fallé con Hurtado. Me dijeron muy buenas cosas de Brasil. En cuanto al clásico del próximo domingo ante el Santos de Soteldo, él dijo... Y si me toca la oportunidad, la aprovecharé y la haré de la mejor manera. Si no, estaré tranquilo y le daré indicaciones a mis compañeros para que sepan más o menos como... que ya también lo dejen conocer cómo juega Soteldo. Mientras no debuta, le toca conocer cada día más los compañeros tricolores. Rápidamente el venezolano estará en sintonía con sus nuevos colegas, a no ser que él quiera conversar con el colombiano Andrés Colorado sobre el país que tiene la mejor arepa. Desde Sao Paulo, Brasil, danciste el noticiero Benevisión. Resbalón del Liverpool en casa ante el Crystal Palace en la fecha 2 de la Premier League. En el cierre de la fecha 2 este lunes en Anfield, Wilfried Zaha, al minuto 32, adelantó al cuadro londinense. Darwin Núñez salió expulsado por esta reacción infantil al minuto 57. Ven este golazo de Luis Díaz, el jefe. Uno, dos, tres, cuatro jugadores. El disparo golazo de Luis Díaz, intentando la reacción definitiva del Liverpool, pero no pasó de ahí. Empate a uno entre el cuadro de Merseyside y el Crystal Palace. Definición exquisita de Díaz, el líder de la Premier. Es el Manchester City con el Arsenal, ambos con seis puntos. En España, el Barcelona arrancó sin convencer. El Madrid remontando y el Atlético goleando. Triunfo del cuadro colchonero ante el Getafe. Tres tantos por cero en el Coliseum, Alfonso Pérez, de las afueras de Madrid. Álvaro Morata, al minuto 15. Luego, de nueva cuenta al 59. Y Antoine Griezmann, al 75. Anotaron los tantos del cuadro colchonero, que es colíder de la Primera División de España en este inicio, tras una fecha. En Italia, vestido de héroe, vestido de figura, Ángel Di María comandó el triunfo de la Juventus en su estreno. En la naciente campaña ante el Zatzuolo, en casa en el Alliance Stadium. Tres tantos por cero. Di María, al minuto 26. Este penal sobre Dusan Blahovic, que el mismo serbio convirtió para el 2 por 0 al 43. Y de nueva cuenta Blahovic al 51. Anotaron los tantos de la Vecchia Signora. Arranca con el pie derecho, la búsqueda del Scudetto. En la ciudad de Romeo y Julieta, en el estadio Marcantonio Vente Godi, el Napoli goleó al Verona cinco tantos por dos. Kevin Lasagna, al minuto 29, adelantó al cuadro del Véneto. Mientras que Víctor Osimgen, tras el tanto de Kvisha Kravatsa Kelia, al 37. Osimgen apareció al tercer minuto de edición, tras los 45 para poner el 2 por 1. Tomás Henry niveló las acciones, al 48. Piotr Chilinski, al 55, puso el 3 por 2. Esta necesidad, Lobotka, al 65, el 4 por 2, a pase de Mario Ruiz. Y Mateo Politano, al 79, puso el 5 por 2 para el triunfo definitivo del Napoli, que arranca también con el pie derecho. Amigos, así ponemos punto final a la información deportiva en su noticiero. Buenavisión, fuerte abrazo para todos. Y con información deportiva hacemos una nueva pausa. Así es amigos, al regreso la mujer de fuego vuela muy alto. La cantante puertorriqueña dispuesta a reconquistar el corazón de los venezolanos. Así es, más detalles en estrenos y estrellas con Nieves Soteldo. Ya venimos. No sabés por qué, por qué, no te pedimos por tu bien y el mío. Y si te digo adiós, no es porque quieras. Te dejo ser feliz aunque muera de pena. Aquí no hay pecadores, no hay delitos. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. La ciudad de Nueva York se prepara para celebrar el aniversario número 130 de la revista Vogue, con un mega desfile pautado para el 12 de septiembre. Bajo el nombre de Vogue World New York, la prestigiosa revista convocó un desfile con los mejores looks de otoño 2022, cortesía de marcas como Valenciaga, Dior, Gucci, Valentino, Michael Kors, entre muchos otros. Se trata de una actividad especial que también incluirá una feria urbana con diversos expositores, curado por Vogue, así como la posibilidad de hacerse con prendas creadas en series ilimitadas en colaboración con estas importantes marcas. Comenzó la selección del jurado para el juicio federal de R. Kelly por delitos sexuales y ahora el rapero deberá enfrentar nuevos cargos. En Chicago, el cantante de Rhythm and Blues deberá enfrentar señalamientos por obstrucción de la justicia, producción de pornografía infantil y actividad sexual ilegal con una menor de edad. Él y dos ex socios están acusados de obstruir el juicio por pornografía infantil en el año 2008, en el que el jurado lo declaró inocente luego de que la víctima de 14 años decidiera no declarar. Sin embargo, la mujer, ahora de 30 años, será la testigo principal del gobierno en el juicio federal que se avecina y que durará unas cuatro semanas. El FBI concluyó que Alec Baldwin sí apretó el gatillo de la pistola con la que asesinó accidentalmente a la directora de fotografía, Alina Hutchins, en el rodaje de la película Rust. Según el informe del Buró Federal de Investigaciones, el revólver estaba en buen estado y no pudo dispararse sin apretar el gatillo. Esto contradice la versión del actor, quien asegura que no accionó el arma y que se disparó sola. El informe policial calificó la muerte de Hutchins de accidente, ya que no hay ninguna prueba convincente de que el arma fuera cargada con municiones reales de forma intencionada. Hasta el momento, la fiscalía local no ha presentado ninguna acusación contra Alec Baldwin. Otro artista que se suma a la lista de personalidades que se retira de las redes sociales para cuidar su salud mental es Tom Holland. El actor británico publicó un video en Instagram para despedirse de sus seguidores y explicarles que tomó esta decisión por la carga y estrés mental que las plataformas digitales le generan en su día a día. Esta no es la primera vez que el protagonista de Spider-Man se aleja de las redes sociales. En enero ya lo había anunciado para enfocarse en sus objetivos personales. J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, recibió una presunta amenaza de muerte que la policía británica ya está investigando. Rowling publicó un tuit en el que deseó que el escritor Surman Rushside mejorara después de haber recibido un ataque, una apuñalada en Estados Unidos. Y luego ella recibió un mensaje diciendo, no te preocupes, tú eres la próxima. Ante esta situación una portavoz policial de Escocia informó a sus agentes que están investigando el texto que fue escrito por un usuario que se define en su perfil de la red social como un estudiante y militante político de Pakistán. Gustavo Elis y Sixto Rain se presentarán en el concierto de Wisin y Yandel como antesala del último show de los reggaetoneros como el dúo de la historia. El 3 de septiembre Gustavo y Sixto estarán junto a Víctor y Gabo, Yanbelé, Mabel Yea como artistas invitados de un espectáculo que promete ser de calidad para el disfrute del público venezolano que asista al estacionamiento del Poliedro de Caracas a bailar los mejores éxitos en la última misión de Wisin y Yandel en Venezuela. Un evento que tendré la oportunidad de animar y compartiré la animación con Henry Silva, José Andrés Padrón y Catherine Martínez. Olga Tañón batió récord al ubicarse en el primer lugar de la cartelera musical venezolana y en todo el continente con su nueva versión de Vuela Muy Alto. La mujer de fuego se dispuso a reconquistar al público con esta canción que se caracteriza por su potencia interpretativa e interesantes fusiones musicales que le dan un nuevo aire. Esto le permitió escalar hasta la cima de la cartelera musical, superando el éxito obtenido con otras canciones de su repertorio. Dave Alvin expresó su gran admiración hacia el venezolano Michael Melamed luego de que éste confesara que sufrió ataques de pánico y quiere usar esa experiencia para ayudar a otros. El colombiano fue uno de los que a través de su Instagram aplaudió que el venezolano utilice sus propias vivencias para motivar a otros a que conviertan las limitaciones en circunstancias que hacen que todo vuelva a ser posible. El que espera es la nueva canción de Maluma y Anita. Se trata del segundo de tres lanzamientos consecutivos que la cantante y compositora brasileña tiene previstos como anticipación de la versión deluxe de su quinto álbum, Version of Me. El video de esta canción supera las tres millones de reproducciones en YouTube y la cifra sigue aumentando. La cantilera es la primera colaboración de Jorge Luis Chacín con Luis Fernando Borjas. Esto me lo comentaron en una entrevista que tuvimos hace unas semanas y me hablaron de que este es un tema dedicado a aquellos amores que sobreviven al tiempo, la distancia e incluso a otras relaciones. Yo soy Mieva Soteldo, esto fue Estrenas y Estrellas y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Beneviso. Cuídense mucho. De todos estos artistas que nos presentó Mieves en Estrenas y Estrellas, ¿cuál fue tu favorito? Es difícil la elección, definitivamente que todos son buenas, imagínate, Balvin, Maluma, este, bueno, imagínate, lo de Michael Melamed, estoy muy de acuerdo, Michael Melamed es un gran motivador, definitivamente. Es digno de aprender de él que bajo las circunstancias, cualquier complicación que tenga, hace que todo sea mejor, porque toda su experiencia te la transmite y hace que tu ser, tu humanidad sea más notorio y más noble. Y nos enseña que los límites se los pone uno mismo, definitivamente. Es así, de esta manera ponemos punto y final a la presente emisión de su noticiero Beneviso. Noticiero Beneviso, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden que pasen feliz noche. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.